El Corazón ¡Eso! ¡Eso! ¡Así es! Cuantas veces lastimé tus sentimientos Estos cruzando tus sueños de vivir Pasó el tiempo y al final me olvidaste Y yo a poquito fui matando tu amor por mí Y ahora estoy llorando No tarde valoré tu cariño Ya no hay nada, todo se ha muerto Esta vez ya te perdí y para siempre Fue por mi culpa, mi culpa, por mi culpa Yo marchité, maté tu amor por mí Emociones y melodías Que te mostramos Los chicos ¡Azúcar! ¡Eso! ¡Eso! Cuantas veces lastimé tus sentimientos Estos cruzando tus sueños de vivir Pasó el tiempo y al final me olvidaste Y yo a poquito fui matando tu amor por mí Y ahora estoy llorando Y ahora estoy llorando Muy tarde valoré tu cariño Y ahora estoy llorando Ya no hay nada, todo se ha muerto Pero esta vez ya no hay nada, todo se ha muerto Esta vez ya te perdí y para siempre Fue por mi culpa, mi culpa, por mi culpa Yo marchité, maté tu amor por mí Por amor a la vida y a la música Por amor a la vida y a la música Amados Así es Siempre, siempre La calidad JN Master JN Master